Abel sa historia de pasiene. De Miguel Unamuno. Audiolibro 4 de 6. Haciendo conmigo, a mi costa, ejercicios de humildad y de paciencia. Es que toma mis accesos de mal humor con humor como cilicios para ejercitarse en la virtud de la paciencia. ¿Y a mi costa? No. No, no y no. ¿A mi costa? No. Am, no se me toma de instrumento para hacer un copyright ritos para el cielo. Eso es hipócresa. La criadita lloraba, rezando entre dientes. Pero y si es verdad, Joaquene, dijo Antonia, que realmente es humilde, ¿por qué copidaid va a rebelarse? Si se hubiese rebelado te habrás irritado a NMS. No. Es una canallada tomar las flaquezas del projimo como medio para ejercitarnos en la virtud. Que me replique, que sea insolente, que sea persona, y no criada, entonces, Joaquene, te irritará Mese. No, lo que Mese me irrita son esas pretensiones a mayor perfeccione. Se equivoca usted, se más menos or, dijo la criada, sin levantar los ojos del suelo. Yo no me creo mejor que nadie. No, ¿eh? Pues Jos. Y el que no se crea mejor que otro, es un mentecato. ¿Te creerése la mese pecadora de las mujeres, es eso? Anda, responde. Esas cosas no se preguntan, se más menos or. Anda, responde, que también copyright en San Luis Gonzaga dicen que se crea el Mese pecador de los hombres. Responde. ¿Te crees, ss, o no, la Mese pecadora de las mujeres? Los pecados de las otras no van a mi cuenta, se más menos or. Idiota, Mese que idiota. Vete de. Dios le perdone, como yo le perdono, se más menos or. ¿De cuco copyright? Venidmelo, de cuco copyright. ¿De cuco copyright me tiene que perdonar Dios? Anda, dilo. Bueno, se más menos or, lo siento por usted, pero me voy de esta casa. Por a, debiste empezar, conclujo a Cuenne. Y luego a solas con su mujer, le de acá. ¿Y no ir diciendo esta gatita muerta que estoy loco? No lo estoy, ¿acaso, Antonia? Dime, ¿estoy loco, ss, o no? Por Dios, Joaquene, no te pongas as, ss, ss, creo estar loco, en Cicopirá y Rilame. Esto va a acabar conmigo. Acábat con ello. Shix concentra entonces todo su Anko en su hija, en criarla y educarla, en mantenerla libre de las inmundicias morales del mundo. Mira, sola decirle a su mujer, es una suerte que sea sola, que no hayamos tenido Mese. ¿No te habrá gustado un hijo? No, no, es mejor hija, es Mesefcil aislarla del mundo indecente. Ademese, si Ubicopiraits hemos tenido dos, habrán nacido envidias entre ellos, o, no. O, ss. No se puede repartir el cari más menos o igualmente entre varios. Lo que se le da al uno se le quita al otro. Cada uno pide todo para Copiraitele y Slo para Copiraitele. No, no, no quisiera verme en el caso de Dios, ¿y cuál es ese caso? El de tener tantos hijos. ¿No dicen que somos todos hijos de Dios? No digas esas cosas, Joaquene, unos esténes sanos para que otros est Copiraitene enfermos, hay que ver el reparto de las enfermedades, no querá que su hija tratase con nadie. La llevo una maestra particular a casa, y Copiraitele mismo, en ratos de ocio, leense más menos haba algo. La pobre Joaquina adivinen su padre a un paciente mientras reciba de Copiraitele una concepción et Copiraitrica del mundo y de la vida. Te digo, le de que Joaquene a su mujer, que es mejor, mucho mejor que tengamos una hija sola, que no tengamos que repartir el cari más menos o, dicen que cuanto meses se reparte crece mese, no creasas. ¿Te acuerdas de aquel pobre Ramrez, el procurador? Su padre ten a dos hijos y dos hijas y pocos recursos. En su casa no se coma sino sota, caballo y rey, cocido, pero no principio. Slo el padre, Ramrez padre, tomaba principio, del cual daba alguna vez a uno de los hijos y a una de las hijas, pero nunca a los otros. Cuando repicaban gordo, en dase más menos alados, haba dos principios para todos y otro ademese para Copiraitele, el amo de la casa, que en algo haba de distinguirse. Hay que conservar la jerarquía. Y a la noche, al recogerse a dormir Ramrez padre daba siempre un beso a uno de sus hijos y a una de las hijas, pero no a los otros dos. Cucopirait horror. ¿Y por Cucopirait? Cucopiraits copirait yo, le parecerán mese guapos los preferidos. Es como lo de Carvajal, que no puede ver a su hija menor, es que le ha llegado la última, seis a más menos os de Cucopiraitese de la anterior y cuando andaba mal de recursos. Es una nueva carga, e inesperada. Por eso le llaman la intrusa. Cucopirait horrores, Dios no. As, es la vida, Antonia, un semillero de horrores. Y bendigamos a Dios el no tener que repartir nuestro cari más menos o... Yate. Y llame. Y le hizo callar. XX el hijo de Abel estudiaba medicina, y su padre sola dar a Joaquene noticias de la marcha de sus estudios. Habl Joaquene algunas veces con el muchacho mismo y le cobra el guen y afecto. Tan insignificante le parecí. ¿Igmo le dedicas al copirait dico y no a pintor? Le pregunta su amigo. No le dedico yo, se dedica a copirait tele. No siente vocaciene alguna por el arte, claro, y para estudiar medicina no hace falta vocaciene, no he dicho eso. Siempre tan mal pensado. Y nos lo no siente vocaciene por la pintura, pero ni curiosidad. Apenas si se detiene a ver lo que pinto, ni se informa de ello. ¿Es mejoras, acaso, por cu-copirait? Porque si se hubiera dedicado a la pintura, o lo haka mejor que, o peor. Si peor, eso de ser Abel Sunchez, hijo, al que llamarán Abel Sunchez el malo o Sunchez el malo o Abel el malo, no es bien ni copirait tele lo sufrirá. ¿Y si fuera mejor que yo? Entonces serás quien no lo sufrirá. Piensa el madrene que todos son de su condicione. Sh, venme ahora am, am, con esas pamemas. Un artista no soporta la gloria de otro, y menos si es su propio hijo o su hermano. Antes la de un extra más menos o... Eso de que uno de su sangre le supere, eso no. ¿Cómo explicarlo? Haces bien en dedicarle a la medicina. Ademese, as, ganarmese. ¿Pero quieres hacerme creer que no ganas mucho con la pintura? Va, algo. Y Ademese, gloria. ¿Gloria? Para lo que dura, menos dura el dinero. Pero es meses lido. No seas farsante, Abel, no finjas despreciar la gloria. Te aseguro que lo que hoy me preocupa es dejar una fortuna a mi hijo. Le dejarése un nombre. Los nombres no se cotizan. El tuyos. Mi firma, pero es, Sunchez. Y menos mal si no le da por firmar a Abel ese. Puig. Que le hagan mal cuco Pidaitese de casa Sunchez. Y luego el Abel quita la malicia al Sunchez. Abel Sunchez suena bien. Exxi. Huyéndodes, mismo, y para ahogar con la constante presencia del otro, de Abel, en su esbrritu, la triste conciencia enferma que se le presentaba, empieza a frecuentar una P más menos a del casino. Aquella conversación elijera le servirá como un arctico, o Mese bien se embriagará con ella. No hay quien se entrega a la bebida para ahogar en ella una pasione devastadora, para derretir en vino un amor frustrado. Pues Pidaitese se entregará a la conversación casinera, a Orlamese que a tomar parte muy activa en ella, para ahogar también Pidaitene su pasione. Es lo que el remedio fue peor que la enfermera. Iba siempre decidido a contenerse, a reerre y bromear, a murmurar como por juego, a presentarse a modo de desinteresado espectador de la vida, bondadoso como un escopiráctico de profesione, atento a lo de que comprender es perdonar, y sin dejar traslucir el duncer que le devoraba la voluntad. Pero el mal les hará por la boca, en las palabras, cuando menos lo esperaba, y perciban todos en ellas el hedor del mal. Y volva a casa irritado con tras, mismo, reprochándose su cobarda y el poco dominio sobres, y decidido a no volver Mese a la P más menos a del casino. No. No. Se deca, no vuelvo, no debo volver. Esto me empeora. Me agrava. Aquel humbito es de lecopiráitreo. No se respira Mese que malas pasiones retenidas. No, no vuelvo. Lo que yo necesito es soledad, soledad. Santa soledad. Y volva. Volva por no poder sufrir la soledad. Pues en la soledad, jamé se lograba estar solo, sino que siempre hay, el otro. El otro. Llega a sorprenderse en dilogo con Copyright Tele, ramando lo que el otro le deca. Y el otro, en estos dilogos solitaros, en estos monlogos dialogados, le deca cosas indiferentes o gratas, no le mostraba ningún rencor. ¿Por qué Copyright no me odia? Dios no. Llega a decirse. ¿Por qué Copyright no me odia? Y se sorprendió un das. Mismo a punto de pedir a Dios, en infame oración y diablica, que infiltrase en el alma de Abel odio a Copyright Tele, a Joaquene. Y otra vez. ¿Ah? Si me envidiase, si me envidiase. ¿Y a esta idea? Que como fulgor olvidó cruz por las tinieblas de su esbrito de amargura, sintió un gozo como de derretimiento, un gozo que le hizo temblar hasta los tucopyrightanos del alma, escalofriados. Ser envidiado. Ser envidiado. Mas no es eso, se dijo luego, que me odio, que me envidio am, mismo. Fuese a la puerta, la cerró con llave, mira a todos lados, y al verse solo arrodillse murmurando con grimas de las que escaldan en la voz. Se más menos or, se más menos or. Me dijiste. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no amo al prójimo, no puedo amarle, porque no me amo, no es Copyright amarme, no puedo amarme a, mismo. ¿Cu Copyright has hecho den, se más menos or? Fue luego a coger la Biblia y la abrí por donde dice. Y Jehov dijo a KN. ¿Dónde está Bel tu hermano? Cer lentamente el libro, murmurando. ¿Y dónde estoy yo? Hoy entonces ruido fuera y se apresura a abrir la puerta. Pap. Papato. Exclam su hija al entrar. Aquella voz fresca parecía volverle a la luz. Besa a la muchacha y rozndole el olor con la boca le dijo bajo, muy bajito, para que no le oyera nadie. ¿Reza por tu padre? Hija, andad. Padre. Padre. Gimí la muchacha, echándole los brazos al cuello. Ocult la cabeza en el hombro de la hija y rompí a llorar. ¿Cucopyright te pasa, pap, estés enfermo? Sh, estoy enfermo. Pero no quieras sabermese. Exclí y volví al casino. Era intil resistirlo. Cada la se inventabas, mismo un pretexto para ir ahí. Y el molino de la P más menos asegúa moliendo. Allí, estaba Federico Cuadrado, implacable, que en cuanto a que uno elogiaba a otro preguntaba. ¿Contra qué copyright ne va ese elogio? Porque am, deca con su vocecita fray cortante, no me la dan con queso. Cuando se elogia mucho a uno, se tiene presente a otro al que se trata de rebajar con ese elogio, a un rival del elogiado. Eso cuando no se le elogia con mala intenciene, por ensamas menos arse en copyright tele, nadie elogia con buena intenciene. Hombre, le replicaba le enegmez, que se gozaba en dar cuerda al Nico Cuadrado. Ah, tienes a don Leobhildo, al cual nadie le audó toda va a hablar mal de otro. Bueno, intercalaba un diputado provincial, es que don Leobhildo es un politico y los politicos deben estar a bien con todo el mundo. ¿Cucopirait dices, Federico? Digo que don Leobhildo se morir sin haber hablado mal ni pensado bien de nadie, cero él le no dará caso ni el mese ligero empujoncito para que otro caiga, ni aunque no se lo vean, porque no se lo teme al griego penal, sino también copyright ne al infierno. Pero si el otro se cae y se rompe la crisma, se alegrará hasta los tucopiraitanos. Y para gozarse en la rotura de la crisma del otro, seré el primero que ir a condolerse de su desgracia y darle el copyright same. Yo no scopiraitmo se puede vivir sintiendo as, dijo Joacuene. ¿Sintiendo gmo? Le arguí al punto Federico. ¿Gmo siente don Leobhildo? ¿Gmo siento yo y gmo siente est? Dem, nadie ha hablado. Y esto lo dijo con acre displicencia. Pero hablo yo, hijo mo, porque a cu, todos nos conocemos, Joacuene se sintió palidecer. Le llegaba como un pu más menos al de hielo hasta la centra más menos as de la voluntad aquel hijo mo. Que prodigaba Federico, su demonio de la guarda, cuando echaba la garra sobre alguien. No scopirait, por cu copirait le tienes esa tiria a don Leobhildo, a más menos a dijo Acuene, arrepintí copirait mdose de haberlo dicho apenas lo dijera, pues sintí que estaba atizando la mala lumbre. ¿Tirria? ¿Tirria yo? ¿Y a don Leobhildo? Ss, no scopirait, cu copirait mal te ha hecho. En primer lugar, hijo mo, no hace falta que le hayan hecho a uno mal alguno para tenerle tirria. Cuando se le tiene a uno tirria, es fcir inventar ese mal, es decir, figurarse uno que se lo han hecho, y yo no le tengo a don Leobhildo mese tirria que a otro cualquiera. Es un hombre y basta. Y un hombre honrado. Como Ter es un mistropo profesional, empece el diputado provincial. El hombre es el bicho mese podrido y mese indecente, ya os lo he dicho cien veces. Y el hombre honrado es el peor de los hombres. Anda, anda. Cu copirait dices a eso, que hablabas el otro día del politico honrado refiricopirait mdote a don Leobhildo. Le dijo le enmez al diputado. Poltico honrado. Salp Federico. Esos, que no. ¿Y por cu copirait? Preguntaron tres a coro. ¿Que por cu copirait? ¿Por qué lo ha dicho copirait él mismo? ¿Por qué tuvo en un discurso la avilantez de llamarse as, mismo honrado? No es honrado declararse tal. Dice el evangelio que Cristo nuestro se más menos or, no mientes a Cristo, te lo suplico. Le interrumpió a cuene. Cu copirait, ¿te duele también copirait ene Cristo, hijo no? Hubo un breve silencio, oscuro y fró. Dijo Cristo nuestro se más menos or recalc Federico, que no le llamaran bueno, que bueno eras lo Dios. Y hay cochinos cristianos que se atreven a llamarse as, mismos honrados. Es que honrado no es precisamente bueno, intercal don Vicente, el magistrado. Ahora lo ha dicho usted, don Vicente. Y gracias a Dios que le oigo a un magistrado alguna sentencia razonable y justa. De modo, dijo Joacuene, que uno no debe confesarse honrado. ¿Y pillo? No hace falta. Lo que quiere el se más menos or cuadrado, dijo don Vicente, el magistrado, es que los hombres se confiesen bellacos y sigan si copirait en dolo, ¿no es eso? Bravo. Exclame el diputado provincial. Le dir copirait a usted, hijo no, contest Federico, pensando la respuesta. Usted debe saber cuál es la excelencia del sacramento de la confesione en nuestra sapientzima madre iglesia, alguna otra barbaridad, interrumpió el magistrado. Barbaridad, no, sino muy sabia institucione. La confesione sirve para pecar meses tranquilamente, pues ya sabe uno que le ha de ser perdonado su pecado. ¿No esas, Joacuene? Hombre, si uno no se arrepiente, s, hijo no, s. Si uno se arrepiente, pero vuelve a pecar y vuelve a arrepentirse y sabe cuando peca que se arrepentir y sabe cuando se arrepiente que volverá a pecar, y acaba por pecar y arrepentirse a la vez. ¿No esas? El hombre es un misterio, dijo Leenegmez. Hombre, no digas sandeces. Le replic Federico. ¿Sandez, por cu copyright? Toda sentencia filosfica, as, todo axioma, toda proposicione general y solemne, enunciada aforesticamente, es una sandez. ¿Y la filosofá? ¿Entonces? No hay mese filosofá que esta, la que hacemos a cu, s, desollar al pregimo. Exacto. Nunca es mejor que desollado. Al levantarse la tertulia, Federico se acerca a Joaquene a preguntarle si se iba a su casa, pues gustará de a compa más menos darle un rato, y al decirle copyright este que no, que iba a hacer una visita allá, al lado, a cu copyright ele le dijo. S, te comprendo. Eso de la visita es un hachaque. Lo que quieres es verte solo. Lo comprendo. ¿Y por cu copyright lo comprendes? Nunca se es mejor que solo. Pero cuando te pese la soledad, acuden. Nadie te distrae el mejor de tus penas. ¿Y las tuyas? Le espetjo a Cuenne. Ya. ¿Qué copyright n piensa en eso? Y se separaron. Exxiri. Andaba por la ciudad un pobre hombre necesitado, Aragón copyright ese, padre de cinco hijos y que se ganaba la vida como podrá, de escribiente y a lo que saliera. El pobre acuda con frecuencia a conocidos y amigos, si es que un hombre es, los tiene, pide copyright n doles con mil pretextos que le anticiparán dos o tres duros. Y lo que era mese triste, mandaba a alguno de sus hijos, y alguna vez a su mujer, a las casas de los conocidos con cartitas de peticiene. Joaquén le haba socorrido algunas veces, sobre todo cuando le llamaba a que viese, como un copyright dico, a personas de su familia. Y hallaba un singular alivio en socorrer a aquel pobre hombre. Adivinaba en copyright l una óptima de la maldad humana. Preguntle una vez por copyright l a Abel. Ch, le conozco, le dijo este, y hasta le tuve al guene tiempo empleado. Pero es un araguene, un vago. Con el pretexto de que tiene que ahogar sus penas, no deja de ir ningune dark as copyright, aunque en su casa no se encienda la cocina. Y no le faltar su cajetilla de cigarros. Tiene que convertir sus pesares en humo. Eso no es decir nada, Abel. Habrá que ver el caso por dentro, mira, copyright jate de garambainas. Y por lo que no paso es por la mentira esa de pedirme prestado y lo de se lo devolver copyright en cuanto pueda, que pida limosna y alabo. Es mese claro y mese noble. La última vez me pidí tres duros adelantados y le di tres pesetas, pero dici copyright n'dore. Y sin devolucione. Es un araguene. Y cu copyright culpa tiene copyright l. Vamos, ch, ya salí aquello, cu copyright culpa tiene, pues claro. De que copyright l son las culpas. Bueno, mira, dej copyright monos de esas cosas. Y si quiere socorrerle, sobrele, que yo no me opongo. Y yo mismo estoy seguro de que si me vuelve a pedir, le da copyright. Eso ya lo sabayó, porque en el fondo, no nos metamos al fondo. Soy pintor y no pinto los fondos de las personas. Es mese, estoy convencido de que todo hombre lleva fuera todo lo que tiene dentro. Vamos, ch, que para ti un hombre no es mese que un modelo, ¿te parece poco? Y para ti un enfermo. ¿Por qué te eres el que les andas mirando y auscultando a los hombres por dentro, mediano oficio, por cu copyright? Porque acostumbrado uno a mirar a los de mese por dentro, da en ponerse a mirarse, es, mismo, a auscultarse. Vea, una ventaja. Yo con mirarme al espejo tengo bastante, y te has mirado de veras alguna vez. Naturalmente. Pues no sabes que me he hecho un autorretrato. Que ser una obra maestra, hombre, no es del todo mal, it. ¿Te has registrado por dentro bien? Al da siguiente de esta conversación Ejoacuene salí del casino con Federico para preguntarle si conoca a aquel pobre hombre que andabas, pidiendo de manera avergonzante. Y dime la verdad. Eh, que estamos solos. Nada de tus ferocidades punto, pues mira, ese es un pobre diablo que deba estar en la garcel, donde por lo menos comerá mejor que come y vivirá mese tranquilo. Pues cu copyright ha hecho. No, no ha hecho nada. Debía hacer, y por eso digo que deberá estar en la garcel. ¿Y cu copyright es lo que debía haber hecho? Matar a su hermano. Ya empiezas. Te lo explicar copyright. Ese pobre hombre es, como sabes, Aragón copyright ese, y allí en su tierra a él subsiste la absoluta libertad de estar. Tuvo la desgracia de nacer el primero a su padre, de ser el mayorazgo, y luego tuvo la desgracia de enamorarse de una muchacha pobre, guapa y honrada, Seguene pareca. El padre se opuso con todas sus fuerzas a esas relaciones amenazándole con desheredarle si llegaba a casarse con ella. Y copyright le, ciego de amor, comprometí primero gravemente a la muchacha, pensando convenceras, al padre, y acaso por casarse con ella y por salir de casa. Y sigue en el pueblo, trabajando como poda en casa de sus suegros, y esperando convencer y ablandar a su padre. Y este, buen Aragón copyright ese, tesa que tesa. Y murí de seréndole al pobre diablo y dejando su hacienda al hijo segundo. Una hacienda regular. Y muertos poco despudo piraitese los suegros de lo yaku, sablista, acudieste a su hermano pídico piraitendo le amparo y trabajo, y su hermano se los snag, y por no matarle, que es lo que le peda el coraje, se ha venido acá a vivir de limosna y del sable. Esta es la historia, como es, muy edificante. Y tan edificante. Si le hubiera matado a su hermano, a esa especie de jacob, mal, muy mal, y no a bícopiraitendo le matado, mal, muy mal tan bícopiraitene, ¿acaso peor? No digas eso, Federico. Ss, porque no os lo vive miserable y vergonzosamente, del sable, sino que vive odiando a su hermano. ¿Y si le hubiese matado? Entonces se le habrá curado el odio, y hoy, arrepentido de su crimen, querrá su memoria. La acción libra del mal sentimiento, y es el mal sentimiento el que envenena el alma. Cre copiraitmelo, joacuene, que los copirait muy bien. Mirle joacuene a la mirada fijamente y le espetun. It. Yo. No quieras saber, hijo no, lo que no te importa. Vestete saber que todo mecinismo es defensivo. Yo no soy hijo del que todos vosotros ten copiraitis por mi padre. Yo soy hijo adulterino y a nadie odio en este mundo mese que a mi propio padre, al natural, que ha sido el verdugo del otro, del que por vileza y cobarda me dio su nombre, este indecente nombre que llevo. Pero padre no es el que engendra. Es el que crea, es que ese, el que cree copiraitis que me ha criado, no me ha criado, sino que me destete con el veneno del odio que guarda al otro, al que me hizo y le obliga a casarse con mi madre. Ex-Xif concluí la carrera el hijo de Abel, Abelene, y acudí su padre a su amigo por si quiera tomarle de ayudante para que a su lado practicase. Lo acepto joacuene. Le admit. Escríbame se tarde en su confesione, dedicada a su hija, por una extra más menos a mezcla de curiosidad, de aborrecimiento a su padre, de afecto al muchacho, que me pareca entonces una mediana, y por un deseo de libertarme as, de mi mala pasione a la vez que, por meses debajo de mi alma, mi demonio me deca que con el fracaso del hijo me vengara del encumbramiento del padre. Que era por un lado, con el cari más menos o al hijo, redimirme del odio al padre, y por otro lado me regodeaba esperando que si Abelene triunfe en la pintura, otro Abelene de su sangre marrara en la medicina. Nunca pude figurarme entonces cuene hondocari más menos o cobrara luego al hijo del que me amargaba y entenebreca la vida del corazón punto yas. Fue que joacuene y el hijo de Abel sintí copyright ron se atradose el uno al otro. Era Abelene herpido de comprensione y se interesaba por las ensemas menos anzas de joacuene, a quien empez llamando maestro. Este su maestro se propuso hacer de copyright tele un buen copyright dico y confiarle el tesoro de su experiencia clínica. Le guiar copyright, se deca, a descubrir las cosas que esta maldita inquietud de mínimo me ha impedido descubriram. Maestro, le pregunto un da a Abelene, ¿por qué copyright no recoge usted todas esas observaciones dispersas, todas esas notas y apuntes que me ha ensemas menosado y escriba un libro? Será interesant si muy de mucha ensemas menos anza. Hay cosas hasta geniales, de una extraordinaria sagacidad cienfica. Pues mira, hijo, que es, sola llamarle, le respondí, yo no puedo, no puedo, no tengo humor para ello, me faltan ganas, coraje, serenidad, nos copyright cu copyright, todo será ponerse a ello, shh, hijo, todo será ponerse a ello, pero cuantas veces lo he pensado no he llegado a decidirme. Ponerme a escribir un libro, y en espamas menos a, y sobre medicina. No vale la pena. ¿Caerá en el vaco? No, el de usted no, maestro, se lo respondo. Lo que yo deba haber hecho es lo que te has de hacer. Dejar esta insoportable clientela y dedicarte a la investigación pura, a la verdadera ciencia, a la fisióloga, a la históloga, a la patóloga y no a los enfermos de pago. Que tienes alguna fortuna, pues los cuadros de tu padre han debido dotela, decate a eso. ¿Acaso tenga usted racene, maestro? Pero ello no quita para que usted deba publicar sus memorias de clínico. Mira, si quieres, hagamos una cosa. Yo te doy mis notas todas, te las amplio de palabra, te digo cuanto me preguntes y publicate el libro. ¿Te parece? De perlas, maestro. Yo vengo apuntando desde que le ayudo todo lo que le oigo y todo lo que a su lado aprendo. Muy bien, hijo, muy bien. Y le habrás conmovido. Y luego se decajo a cuene. ¿Este? Este es el mi obra. Muy no de su padre. Acabar venerndome y comprendiendo que yo valgo mucho mese que su padre y que hay en mi práctica de la medicina mucha mese arte que en la pintura de su padre. Y al cabo se lo quita el copyright, sí, se lo quita el copyright. Cero L me quita Elena, yo les quita el copyright el hijo. ¿Qué ser no, y qué copyright n sabe? ¿Acaso concluya renegando de su padre cuando le conozca y sepa lo que me hizo? XXV, pero dime, le pregunto un dajo a cuene a su discpulo, ¿no se te ocurrió estudiar medicina? No los copyright, porque lo natural es que hubiese sentido inclinaciene a la pintura. Los muchachos se sienten llamados a la profesione de sus padres. Es el esbritu de imitaciene, el ambiente. Nunca me ha interesado la pintura, maestro. Los copyright, los copyright por tu padre, hijo. Y la de mi padre menos. Hombre, hombre, ignoas. No la siento y nos copyright si la siente copyright L, eso es mese grande. A ver, explícate. Estamos solos. Nadie nos oye. Usted, maestro, es como si fuera mi segundo padre, segundo, bueno. Ademese usted es el mese antiguo amigo suyo, le he odo decir que de siempre, de toda la vida, de antes de tener uso de racene, que son como hermanos, xx, as, es. Abel y yo somos como hermanos, sigue. Pues bien, quiero abrirle hoy mi coracene, maestro. Bremelo. Lo que me digas caer en copyright L como en el vaco, nadie lo sabr. Pues, dudo que mi padre sienta la pintura ni nada. Pinta como una mquina, es un don natural, pero sentir, Siempre he credo eso. Pues fue usted, maestro, quien, se guene dicen, hizo la mayor fama de mi padre con aquel famoso discurso de que a en ese habla. Y cutopiraiti vayó a decir. Algo has, me pasa. Pero mi padre no siente ni la pintura ni nada. Es de corcho, maestro, de corcho. No tanto, hijo. X, de corcho. No vive mese que para su gloria. Todo eso de que la desprecia es farsa, farsa, farsa. No busca mese que el aplauso. Y es un ego está, un perfecto ego está. No quiere a nadie. Hombre, a nadie, a nadie. Maestro, a nadie. Ni scopiraiti mosecas con mi madre. Dudo que fuera por amor. Joacuene Palidezi. Scopiraiti, prosigue el hijo, que ha tenido enredos y los con algunas modelos. Pero eso no es mese que capricho y algo de jactancia. No quiere a nadie. Pero me parece que eres quien debieras. Am, nunca me ha hecho caso. Am, me ha mantenido, ha pagado mi educación y mis estudios, no me ha escatimado ni me escatima su dinero, pero yo apenas si existo para copyright tele. Cuando alguna vez le he preguntado algo, de historia, de arte, de copyright mica, de la pintura o de sus viajes o de otra cosa, me ha dicho. ¿Copyright jame? ¿Copyright jame en paz, y una vez llega a decirme. ¿A por copyright mdelo? ¿Cómo lo he aprendido yo? Ah, tienes los libros. ¿Copyright diferencia con usted, maestro? ¿Será que no lo sabá, hijo? Porque mira, los padres quedan a las veces mal con sus hijos por no confesarse mese ignorantes o mese torpes que ellos. No era eso. Y hay algo peor. ¿Peor? A ver. ¿Peor? Jamés me ha reprendido, haya hecho yo lo que hiciera. No soy, no he sido nunca un calavera, un disoluto, pero todos los jubenes tenemos nuestras cadás, nuestros tropiezos. Pues bien, jamés se los ha inquirido, y si por acaso los habanada me ha dicho. Eso es respeto a tu personalidad, confianza en ti, ¿es acaso la manera mese generosa y noble de educar a un hijo, es fiarse? No, no es nada de eso, maestro. Es sencillamente indiferencia. No, no, no exageres, no es eso, Kukopirait te iba a decir que no te lo dijeras. Un padre no puede ser un juez, pero es, un compa más menos héroe, un consejero, un amigo o un maestro como usted. Pero hay cosas que el pudor impide se traten entre padres e hijos. Es natural que usted, su mayor y mese antiguo amigo, su casi hermano, lo defienda, aunque, aunque, ¿aunque Kukopirait? ¿Puedo decirlo todo? Ss, dilo todo. Pues bien, de usted no le he odo nunca hablar sino muy bien, demasiado bien, pero, pero Kukopirait? ¿Que habla demasiado bien de usted? ¿Kukopirait es eso de demasiado? ¿Que antes de conocerle yo a usted, maestro, le crea otro. Explícate. Para mi padre es usted una especie de personaje trágico, de nimo torturado de hondas pasiones. Si se pudiera pintar el alma de Joaquene. Suele decir. ¿Habla de un modo como si mediase entre usted y Kukopirait le alguien secreto? ¿Aprensiones tuyas? No, no lo son. ¿Y tu madre? Mi madre, exxvi. Mira, Joaquene, le dijo un da Antonia a su marido, me parece que el mejor da nuestra hija se nos va o nos la llevan, Joaquina. ¿Irnde? Al convento. Imposible. No, sino muy posible. Distrado con tus cosas y ahora con ese hijo de Abel al que pareces haber poijado, cualquiera de la que le quieres mese que a tu hija, es que trato de salvarle, de redimirle de los suyos. No. De lo que tratas es de vengarte. Kukopirait vengativo eres. Ni olvidas ni perdonas. Temo que Dios te va a castigar, va a castigarnos, ah, ¿y es por eso por lo que Joaquina se quiere ir al convento? Yo no he dicho eso. Pero lo digo yo y es lo mismo. ¿Se va acaso por celos de Abelene? ¿Es que teme que le llegue a querer mese que a ella? Pues si es por eso, por eso no. ¿Entonces? Kukopirait skopirait yo. Dice que tiene vocaciene, que es a donde Dios la llama, Dios, Dios, ser su confesor. ¿Kukopirait n es? El padre Echevarra. ¿El que me confesaban? El mismo. Que se joaquene mustio y cabizbajo, y al da siguiente, llamando a solas a su mujer, le dijo. Creo haber penetrado en los motivos que empujan a Joaquina al claustro, o mejor, en los motivos porque le induce el padre Echevarra a que entré en Kukopirait tele. ¿Recuerdas Gmo buscu Kukopirait refugio y socorro en la iglesia contra esta maldita obsesione que me embarga el mismo todo? Contra este despecho que con los amas menosos se hace mese viejo, es decir, mese duro y mese terco, Igmo, desputopiraitese de los mayores esfuerzos, ¿no pude lograrlo? No, no me dio remedio el padre Echevarra, no pudo dormelo. Para este mal no hay mese que un remedio, uno solo. Audiolibro generado por. Leer con los o dos. Leer con los o dos.